Iniciamos el duelo de eliminación en el circuito de las tirolesas, cerrando la semana 26. Diana Juárez contra Génesis Romero. La primera que haga cuatro puntos se quedará en la competencia más feroz del planeta. El recorrido es el mismo. Lo que cambia es el área de la puntería. Allí deben trabajar con los sacos de arena. Deben primero derribar todos los tótems, sin derribar los cubos. A continuación, deben derribar los cubos y la primera que haga esto se llevará el punto. A continuación, la primera batalla en el duelo de eliminación. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Momento crucial. Duelo de eliminación. Lo dejan todo. No te pares, Diana. Génesis Romero. Diana Juárez. La ventaja en este momento para la venezolana de Miami. 25 años. Experiencia como atleta profesional. Su pasión los 100 metros con vallas. ¡Muy bien, Diana! Nacida en Valencia, Estado Carabobo. Un saludo a todos los venezolanos a lo largo y ancho del país en los Estados Unidos. También a los mexicanos. Aquí está su representación. La mexicana de Dallas, Texas. Entrenadora personal. Llegó con 8 años a los Estados Unidos. ¡Con un sueño! Nutrióloga. Una vida dedicada al deporte. En los últimos años al levantamiento de pesas. Va a llegar primero al área de la puntería. Génesis Romero. Atención, familia Exatron. Hoy se retira una mujer de la competencia más feroz del planeta. A trabajar con los sacos de arena. Lanza Génesis. Ya llegaste, Diana. Primero a derribar los tótems. ¡Ey! ¡Esto es lo suyo, Diana! ¡Esto es lo suyo! ¡Venga! Lanza Génesis. ¡Vale, ya! ¡Vamos! ¡Vuelve a lanzar! ¡Derriba uno! ¡Derriba uno, Diana! Responde rápidamente que lanza con las dos manos. Derriba el cubo y derriba el tótem. Debe colocar el cubo. Y otra vez el tótem en posición. Regresa Génesis Romero. Derriba un tótem. Le quedan dos. Derriba el cubo y el tótem, Génesis. Nuevamente derriba el cubo y el tótem. Se le volvió a caer. Diana Juárez. Atención a toda la gente en Dallas, Texas. Atención a toda la gente en Miami. ¡Arriba para abajo! Lanza, Diana. Lanza Génesis. Lanza a las dos. Derriba a Génesis. Falla, Diana. Le queda solamente un tótem a Génesis Romero. Le quedan dos a Diana. Lanza Génesis. Derriba a Génesis. Y ahora a derribar los cubos. Lanza Génesis. Derriba a Génesis. Le quedan trece. Lanza a Diana. Le quedan dos cubos a Génesis Romero. Sigue trabajando en la primera etapa. Diana Juárez. Lanzando con las dos manos. Lanza a Diana y derriba. Lanza Génesis. Vuelve a lanzar. Derriba a un cubo. Le queda uno. Lanza Génesis. Falla. Por su primera victoria en el duelo de eliminación. Falla. Derriba al cubo y al tótem. Diana Juárez. Comienza el ida y vuelta en el área de la puntería. Todos ustedes atentos. Viene Génesis Romero. Lanza Génesis. Y derriba Génesis. Pone la pizarra uno a cero en el duelo de eliminación. Así comienza el duelo crucial a las orillas del río Chabón. Lanzando con las orillas del río Chabón.